Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y arrancamos la semana con la mejor información. El presupuesto de ingresos de la Federación PF 2022 para Guanajuato señala un incremento en el gasto federalizado asignado, sin embargo en proyectos y programas de inversión sigue descendiendo. De acuerdo al comparativo de presupuesto, Guanajuato recibirá 5.8% más, es decir, un incremento de 7.606 millones de pesos. El PEF en 2021 para Guanajuato fue de 77.889 millones de pesos y el proyecto para 2022 considera 85.495. Diputado federal Fernando Torres Graciano aclaró que pareciera que hay un incremento, pero esto solo obedece a la recuperación económica que tuvo Guanajuato y por ello le toca más. Aunque en presupuesto federal Guanajuato tiene un incremento, no pasa así con programas y proyectos de inversión. En la comparativa, en 2021 se recibieron 3.913 millones de pesos, para 2022 se consideran 3.707 millones, lo que significa una baja del 2%. En este ramo, la mayor afectación es lo que tiene que ver con medio ambiente, así como toda la infraestructura paraguas. En programas carreteros ocurre lo mismo. La baja es de un 100%, pues no viene nada asignado. El año pasado se recibieron 120 millones y ahora para 2022 aparece en cero. En el Poder Judicial del Estado de Guanajuato nos encontramos preparados para dar inicio al nuevo sistema de justicia laboral. A partir del 3 de noviembre, el Poder Judicial resolverá los conflictos obrero patronales mediante juicios orales ágiles y transparentes. En presencia de un juez emitirá sentencias justas y en estricto apego a derecho, generando paz y estabilidad social. Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Tras apuntar que los horarios de funcionamiento de los bares y centros nocturnos es competencia de fiscalización, el secretario de Seguridad Ciudadana de Irapuato, Miguel Ángel Cimental, dijo que apoyarán con operativos para revisar estos negocios de giros negros de los que preocupa como pera. Esto luego de que la madrugada del domingo se registró un ataque armado en el bar Unicornio de la Colonia Insurgentes, que dejó un saldo de un muerto y cuatro heridos. El servidor público dijo que solicitaría el padrón de negocios de giro negro para iniciar los operativos. Aunque no consideró que estos establecimientos sean focos rojos, se mencionó que son probables puntos por la gente que acude a estos espacios. El nuevo sistema de justicia laboral es compromiso del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. A partir del 3 de noviembre, los conflictos en materia laboral serán atendidos por el Poder Judicial del Estado a través de juicios que serán predominantemente orales, asegurando la transparencia en las actuaciones y resoluciones de alas y los juzgadores, promoviendo el acceso a la información. Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Un dirigible amarillo del Festival Internacional del Globo chocó contra usuarios de los Ford Trucks instalados en el Parque Metropolitano de León. Esto fue grabado por los propios visitantes que disfrutaban sus alimentos en el área de Carpes. El globo de Coppel fue arrastrado por el viento y, a pesar de que ciudadanos intentaron detenerlo, esto fue en vano ya que el impacto fue inminente. Sin embargo, unos segundos después, el dirigible se elevó, aunque de acuerdo con testigos, desde el área de la presa del Palote tuvo problemas para mantenerse a flote. Este hecho fue grabado el mismo lunes, cuando ciudadanos captaron un globo aerostático aterrizando en la azotea de una casa. De igual manera, esto se suma a los videos virales relativos al FIC 2021, pues el sábado un globo fue captado chocando contra una marquesina y derribando el famoso tinaco. Consulta todos los detalles en nuestro portal. Recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y, por supuesto, mañana mi compañera Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.